Saludos nuevamente les habla su amigo Yashiro Mikami también conocido como Darko en el soldado del infierno este es un reporte especial yo por general no subo vídeos dos de dos vídeos cada determinado día pero esta ocasión lo amerita y disculpen mi reacción tan pues tan efusiva de una vez unas disculpas compas quiero que este vídeo se difunda y le llegue a que me tenga que llegar hace unas cuantas horas un compañero nuestro solo puedo decirles que le llaman bola negra también es anarquista el día de ayer en la noche tarde noche fue atacado por un grupo de policías uno de ellos se hace llamar comandante neptuno honestamente ignoró a qué corporación política pertenece pero lo que me cae gordo es el hecho de que le provocó lesiones al compañero lo atacó lo agredió e inclusive hubo agresión de índole íntimo índole sexual compañeros estas acciones sólo están reflejando el verdadero fascismo que el nuevo gobierno y que las nuevas autoridades están tratando de implementar y con esto me dan la verdadera justa razón cuando dije que el ejército y la o la guardia nacional se van a convertir en un ejército fascista de opresión porque nos van a impedir el libre la libre expresión señores esto me indigna me encabrona y la verdad a mí nadie me asusta ni nadie me amedrenta con su permiso compás te lo diré a ti que me estás viendo todo comandante neptuno yo soy yo si no mi canal a diferencia de ti yo no tengo armas yo no tengo tropa y mucho menos tengo por fuerza policíaca ahora militar una cosa si te digo yo también fue militar y de una vez te lo advierto déjame en paz no me busques ni me mande recaditos los vídeos yo los voy a seguir subiendo te guste o no no me importa quién seas no me importa tu rango y mucho menos me importa una soberana de donde seas quien seas y la chingada porque siempre gente como tú se mete con quien puede pero te apuesto lo que quieres a que tú eres tan cobarde que tal vez fíjate es tan cobarde güey que me vas a tratar de topar con tu gente como lo hiciste con el compañero verdad pero te debo en una cosa también si no vas a hacer algo que sea algo bien chingón porque si me mandas pendejos y me dejan medio oído lleva listas verga disculpen el lenguaje compañeros pero esto me indigna te lo advierto a ti comandante neptuno déjame en paz aléjate de mí porque de lo contrario voy a tomar con acciones y créeme conmigo no te la vas a cagar acuérdate comandante neptuno para cabrón cabrón y medio y para un loco un demente como yo cabrón déjame en paz así de simple déjame en paz ni me busques ni me mandas mensajitos ni nada si quieres que nos veamos y nos agarremos a chingadasos como hombre digo si es que lo eres y disculpa que te lo ponga en duda pero abusar sexualmente de un compás no se vale eso no es de hombres pero si eres hombre si eres hombre hacia el chile te lo digo cabrón dime dónde y cuándo tú y yo son los cabrón no estoy seguro que eres tan mayate que no lo vas a hacer y vas a esperar el momento en que yo bajo la guardia te repito carla si nos vas a hacer algo que es algo bien chingón porque si me haces una pendejada te juro sobre ti tu conciencia web y una vez ya que ando por aquí compañeros hago responsable al comandante neptuno de esta fuerza policía con fuerza de represión de cualquier cosa que le llegue a pasar a mí a mi familia a mis vecinos y a gente de donde yo estoy viviendo soy un youtuber y no te vale madre es lo que yo haga way y si te afecta en algo tiene a tu madre así de simple te repito en buena onda no me busques déjame en paz no me busques déjame en paz está claro